La libertad Y esas ganas locas de volar Y no poder ya dejar de soñar Y al despertar saber que me faltaba una mitad Ya puedo liberar mis sentimientos Encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Y todo lo que me he sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí Y todo lo que me he sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Soy yo Soy, soy, soy Hay que seguir Tantos misterios para revelar Tantos pasados para enfrentar Y una llave que aún no puedo encontrar Y el miedo ya no puede detenerme Encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Y todo lo que me he sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí Y todo lo que me he sentido Soy lo que me he sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Soy yo Me lo decía siempre el corazón Ya no hay más temor Ya no hay más dolor Soy yo Me lo decía siempre el corazón Ya no hay más temor Ya no hay más temor Ya no hay más temor Soy yo Ahora sale el sol para mí Y todo lo que me he sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Soy, soy Ahora sale el sol Soy, soy, soy Soy, soy Soy, soy Soy, soy